Como cada mes, esta casa editora realizó su sorteo Una Sonrisa Más para otorgar premios a los lectores de Ciudad Valles y la región. En esta ocasión se trató de la rifa de ropa, accesorios, dos lentes graduados que este día serán entregados. En esta ocasión se trató de la rifa de ropa, accesorios y dos pares de lentes graduados que serán entregados este día. La rifa, mediante una tómbola realizada en las instalaciones del mañana, dio como ganadores a María Teresa Silva y Jorge Alberto Cabrera Navarro, quienes obtuvieron los lentes de óptica Cristal Plus. Los accesorios y ropa de OK Boutique fueron para Mariano Almazán Romero, María del Pilar Cabrera Navarro, Sveide Mondragón Arias, Lorenzo Vite Otero y Gema Cristaldi Berrones Belterres. Con imágenes de Sergio Compeán, información de Antonio Ríos, El Mañana Multimedios. Con imágenes de Sergio Compeán, información de Sergio Compeán, información de Sergio Compeán,